¿Ha venido desde el viernes hasta ahora con mucho incremento la verdura de hoja? Y sí, se duplicó, casi triplicó el tema de la verdura con lo que pasó el fin de semana pasado, el tema de la piedra que destruye todo. Lo poco que ingresó hoy en el mercado estaba el doble o el triple. Más o menos, por ejemplo, a ver, pongamos la selga. Y la selga, antes de lo que pasó, valía entre 30 y 40 pesos el paquete y esta mañana estaba entre 80 y 100 pesos el paquete de la selga. O sea, el doble. El doble. Y más también. Por ejemplo, vemos esta que voy a sacar de acá, esta selga, que inclusive está como por ahí dañada, ¿no? Sí, claro, claro, sí, la ha destruido la piedra. En los lugares donde no destruyó lo que quedó. Sí, sí, sí. Está todo como comido, así golpeado por la piedra. Lamentablemente no quedó nada. Lamentablemente la pedrada que cayó el jueves no dejó nada. Nada de nada. Y bueno, y por suerte hay gente que tiene campos en Río Segundo, Camino San Carlos, otros lugares que, bueno, gracias a esa gente, a esos quinteros, hay algo de mercadería. Este espinaca, me decís, es vieja, es vieja. Pero ¿por qué no pudiste comprar? Y por el precio. También se había duplicado, triplicado. Entonces, por ahí se hacía un poquito imposible comprarlo porque no da para el bolsi y el monedro. Suponete que tuviéramos que vender este espinaca en buen estado. ¿Y cuánto cuesta? Y arriba de 20, 25 pesos el paquete. Cuando estaba valiendo 2 por 15. En el mercado de abasto hay dos naves de quinteros, dos naves por cada cuatro puestos. Y bueno, había la mitad o menos de quinteros que los que tiene que haber. Por acá tenemos la lechuga que también se perdió mucho, ¿no? En este caso, esta, ¿qué tipo de lechuga es? Esta es la manteca. Esta es la lechuga manteca. Esta es la repollada y aquí es la criolla. Los valores de mercado de la semana pasada estaban entre los 60 y 80 pesos. Hoy día, a primera hora, una mercadería así valía 180 pesos. O sea que a última hora siempre se la paga más cara también, así que... O sea, a ver, suponete que yo me tenga que llevar una plantita de lechuga para hacer una ensalada. Y una plantita de esa le salí, de acuerdo al peso, 15, 20 pesos. Que vende 50 pesos el kilo, hoy día como mínimo. Otro tema es la cebolla verde, justo lo que usted dijo, que ahora viene el 25 de mayo. También se puso cara la semana pasada. Estaba 25, 30 pesos el paquete y hoy día valía 50 pesos un paquete de cebolla verde. ¿Una cebolla de lujo? Sí. Pasa que hoy en día tampoco podés darte ese lujo de andar caminando en el mercado porque no hay nadie. No hay nadie, no hay venta, tampoco por eso sube tanto. Porque no hay consumo en la gente. Hoy está muy parado el tema ventas y hay dos o tres días a la semana que el mercado no ve a nadie.